Este es el buen dato de la educación, y aquí te lo cuento. Aliza tu mejor barra, tus bombos y tus platillos, porque ya llegaron los Juegos Deportivos y Paradeportivos. Son la competencia más importante del Perú, un clásico del deporte nacional, del que han salido figuras destacadas como Kimberly García, Renato Tapia e Inés Melchor. Durante todos los años, Lima Metropolitana ha ocupado los primeros puestos dentro de los medalleros de los Juegos Deportivos. Son seis disciplinas colectivas como fútbol, básquet y volei, y 14 disciplinas individuales como atletismo, natación, gimnasia y muchas más. Además, los Juegos Escolares Deportivos son un concurso totalmente equitativo. En cada disciplina hay equipos femeninos y masculinos por igual. En los Juegos Deportivos se reúne toda la diversidad del Perú, ya que sus participantes llegan de todas las regiones para demostrar su talento aquí, en la cancha. Ya empezó la etapa eliminatoria a nivel UGEL, en la que participan miles de estudiantes de colegios públicos y privados. De ellos, solo 312 pasarán a la macro regional, para representar a nuestra ciudad a nivel nacional. Todo empieza aquí, en los Juegos Deportivos y Paradeportivos Escolares, porque Lima ya tiene el corazón en la cancha. Comparte este video, porque ya sabes, lo bueno también se cuenta. Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Gobierno del Perú.